Antes de comenzar el video chicos, les quisiera mandar un saludo especial a mi querido suscriptor o suscriptora Sopa Marucha Que me pidió un saludo en mi anterior video Ya saben que para tener su saludo especial del salseo simplemente déjenmelo saber en la caja de comentarios Y yo lo saludaré en el próximo video Y ya saben que para tener un corazoncito minecraftiano Tienen que dejar un comentario muy pro o que me haga gracia ¡Ey tío! ¿Y chicos qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mis chicos? Sí, como vieron el título del video chicos Hoy les voy a contar la época en la que Tío Pony era un bully Sí, 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 la vez en la que a Tío Pony molestaba, robaba y acosaba a otros niños por diversión Pero luego dejó esa vida cuando le dieron una paliza Todo esto pasó chicos hace aproximadamente cuando tenía 9 años, en el 2008 Hace 9 años atrás Yo era un niño muy bien portado en la escuela Ni alto ni bajo, muy flaco para esa edad Mi familia era bastante normal la verdad para ese entonces Lo único que destacaba en esa época de mi infancia Fue que yo iba a una escuela militar Junto con mi tío y como no, mi hermano de Samick C.O.C. En esa escuela los dos éramos muy buenos estudiantes Pero lo que nunca nadie supo de mi familia es que yo era un bully Bully chicos significa pues alguien que hace bullying a otras personas O sea, que a mí me gustaba molestar niños, empujarlos, hacerles la vida imposible En mi clase todos los niños éramos normales, entre comillas Porque no había ninguno popular o algo por el estilo Los únicos niños que destacábamos en mi clase eran los dos que hacíamos bullying Los dueños de la clase Yo siempre he tenido buenas notas y en esa época no era la excepción Era un excelente estudiante académicamente Pero socialmente era el terror de todos los de mi clase Había otro niño en mi clase llamado José Él era un bully también Físicamente éramos igual, flacos y de estatura normal Aunque él era un año mayor que yo José era temido por todos Sin embargo nosotros no nos hablábamos Nosotros inconscientemente dividíamos el salón en dos partes La parte derecha del salón la controlaba yo Y la parte izquierda la controlaba él Nunca fuimos amigos, ni nos hablábamos por meses Pero siempre supimos que éramos los que controlábamos a los otros niños A diferencia de mí, José no molestaba y abusaba de los otros niños por diversión Simplemente él tomaba lo que quería de otros y todos siempre se dían Alguno que otro se resistía Y él les lanzaba un puño en el brazo para dejarles saber quién mandaba También era muy mentiroso y estafador Por ejemplo, cuando él rompía algo O había pasado algo mal en el salón de clases por él Él le echaba la culpa a otros Y los otros no se podían defender Porque sabían con quién se estaban metiendo También digo estafador Porque el cabrón traía juguetes viejos de su casa Probablemente suyos Y prácticamente te obligaba a comprárselos Por lo menos no pedía mucho dinero por ellos Porque eran simplemente como un dólar o 50 centavos Y si no tenías dinero, lo que tenías que pagar era con tu lunch O con algún material chulo que te hayas comprado Como por ejemplo un lápiz con luces O un sacapuntas con tapa En el grupo de las niñas estaban las normales, las fresas y las rechazadas A José le gustaban mucho las chicas fresas Porque eran muy bonitas Y se veía que venían de familias adineradas Él, del dinero que reclamaba a otros niños O prácticamente les robaba Le compraba gaseosas y dulces a todas las niñas fresas de la escuela Desde el bar de la escuela en la hora de lunch Para que así se fijen supongo que en él Las niñas rechazadas sin embargo eran dos Eran las niñas feitas del salón Y que no socializaban mucho Esas niñas eran las que le hacía bullying todo el mundo Literal No importaba si eras un bully o eras un niño o niña Popular o no Todos abusaban de ellas Y esta es la parte en que me arrepiento un montón Y cada vez que me acuerdo de esto me dan ganas de volver al pasado Y reventarle la cara a mi yo pequeño por imbécil Yo molestaba mucho a esas niñas Les tiraba la cartuchera, sus lápices y borradores por la ventana del salón Por el salón pasándose a las otras personas No dándoselas O simplemente con otras personas les escondíamos sus cosas para verlas llorar Sí, éramos muy malos Menos mal que nunca les pegue o algo Mi papá siempre me dijo que a las mujeres no se las toca Y menos mal que le hice caso en eso Que era un imbécil, era bobazo de pequeño Pero nunca me atreví a hacer eso Y es que no solo el bullying era hacia esas niñas Era hacia otras personas también Incluidos profesores Porque yo, aparte de ser bullying, robaba Sí, les robaba los lápices y las cosas chulas Que mis otros compañeros tenían sin que se den cuenta Dinero de la cartera de la maestra cuando se iba al baño Juguetes y adornos que tenían alrededor del salón Y recuerdo que yo todos los días amenazaba a un niño llamado Juanito Que me dé el dinero de su lunch O si no, le pegaba Lo amenazaba así, pegándole El niñito era muy pequeño Y tenía una expresión muy tierna en su cara Supongo que por eso fue lo que me incitó a joderle la vida de esa forma Verlo tan inocente, verlo tan vulnerable Y a los niños que no les molestaba nada por específico Simplemente los empujaba y me burlaba sus peinados Yo jodía a todo el mundo No importa si tenías algo en especial o algún defecto Yo me arrepiento muchísimo de estas cosas al día de hoy Pero lastimosamente así fue mi infancia y no la puedo cambiar Hasta que un día todo esto cambió Era la última hora de clase La profesora no había venido y era puro desmadre en la clase Cuando la hora de salida llegó Yo junto con otros niños esperábamos a que nuestros padres pasen a recogernos a la escuela Entre esos niños estaban las niñas fresas José y otro niño random más Recuerdo que las niñas fresas estaban jugando y hablando sobre la nueva mochila Que una de ellas había comprado Esta mochila tenía una función que nunca antes habíamos visto nadie Tenía llave Si o sea se abría con llave Supongo que sus padres se las compraron así por los robos que habían en la escuela Ya habían meses de robos obviamente míos y de José Pero bueno como estaba aburridísimo recuerdo haberle quitado la llave de la mano a la niña fresa Y corretear por el salón con ella persiguiéndome, pidiéndome, gritándome que se la devuelva José para ese entonces no estaba en el salón Él se había ido al baño Pero pasaron unos minutos así hasta que José volvió Yo me di cuenta de esto y actué como si nada A medida que José entraba yo estaba saliendo por la misma puerta silenciosamente del salón Porque sabía que esas niñas fresas eran amigas de José Cuando estaba en la puerta yo ya saliendo del salón José se dio cuenta de que estaban llorando las niñas fresas Y ellas le dijeron todo lo que había pasado a José José me miró rápidamente a la cara, se volteó a mirarme a mí Y yo salí corriendo Recuerdo que mientras corría estaba riéndome Porque todo esto era un juego para mí Todo esto del bullying Yo no me daba cuenta que lastimaba a otras personas Los sentimientos de otras personas Simplemente era un juego para mí Yo pensé que podía correr más rápido que él Pero no, cuando volteaba a ver Él estaba muy cerca a mí Los dos hacíamos ejercicio Los dos corríamos Los dos éramos niños Y pues sí, éramos muy rápidos Corrimos alrededor de la escuela como por dos minutos Yo ya me estaba cansando Y simplemente me dirigí al estacionamiento Para ver si mis padres habían llegado Y hacer el escape perfecto Cuando llegué al estacionamiento Me detuve un momento a buscar Con la mirada si habían llegado mis padres Pero no Cuando volteé para ver dónde estaba José Y me alistaba para correr de vuelta Sentí que me rodeaba el cuello con un brazo Y me arrastraban a través del suelo Sentí que me tiraban hacia el suelo Apoyándome contra una pared Yo estaba en el suelo Y el que me agarró por atrás Se paró en frente mío Allí fue cuando pude ver que era José Era la primera vez que yo tuve algún tipo de contacto con él No tuve tiempo ni de decir ni una palabra Me agarró en la camiseta Desde el suelo Me puso de pie Y me apoyó contra la pared Me puso un brazo en el cuello Para que no me pueda mover Y me comenzó a golpear el estómago Varias veces con el otro brazo Yo no entendía nada Yo pensé que estábamos jugando Mi intención era darle la llave a él Y luego seguir jugando a las atrapadas con él Porque eso era para mí Era un juego tío Pero no Cuando me comenzó a golpear y gritar Me di cuenta de que ya no era un juego Recuerdo que él me repetía varias veces a la cara Dame la llave pelado Dame la llave ¿Dónde está? ¿Por qué corre? Dame la llave Así con esa voz tío Lo más vergonzoso de esta historia Es que mi crush Una amiga de mi tío Que también iba a la escuela Que tenía unos 17 años por ese entonces Y estaba buena Vio todo Y yo obviamente Porque nunca me habían dado una pareja Así antes Y era mi primera pelea Estaba llorando Mi crush le dijo a este chico A José Que me dejara de golpear Y que le explicara Qué estaba pasando José bajó la guardia un poco La miró Y lo único que pude hacer Fue escaparme Y tirar la llave al suelo Luego de eso Salí corriendo a llorar en los baños Sí Me lo tenía merecido Cuando mi papá me pasó a recoger Fue toda una mierda Resulta ser de que Yo todavía estaba llorando Mis padres se dieron cuenta Mi hermano y mi tío se dio cuenta Y para colmo Justo ese día Como mi crush Era amiga de mi tío La que vio todo el salseo Estaba también en el carro Porque mi padre se ofreció A llevarla a su casa Fue el momento Más vergonzoso de mi vida Todo el mundo me preguntaba Qué me había pasado Por qué estaba llorando Y yo simplemente respondí Que ella no quería estar más En esa escuela Llorando y todo Nunca les conté a mis padres Lo que pasó Luego de eso Me cambiaron a otra escuela Supongo que mi crush Le contó a mi tío Y mi tío obviamente a mis padres La verdad es que No sé qué mismo pasó Solo que me lo merecía Y eso me hizo cambiar para bien Me hizo reflexionar Esa fue la última vez En la que le hice bullying a alguien Por primera vez Había sentido Lo que era ser bulleado Y no se sintió nada bien Esto pasó hace años atrás Y no estoy seguro De por qué fue que Me había convertido en bullying Lo único que se me ocurre Es que a lo mejor Como mis padres No estaban en casa todo el tiempo Yo quería llamar la atención Haciéndole daño a otras personas O también porque mi padre Siempre me incitaba a defenderme A pelear A que no me dejase a otras personas A que por ejemplo Si alguien me pegaba Que yo le dé más fuerte En la nariz Siempre me decía Él era de esos padres Que te dicen Que los hombres no lloran O son la cabeza del hogar O cosas así En fin La moraleja chicos De esta historia Es que todo lo que hagas Se te regresará algún día Sea bueno o malo Siempre traten de hacer el bien Y si ven a alguna persona Siendo bulleada No se queden parados Hagan algo Avisen a sus padres O algún profesor Porque nunca sabes Si le podrías estar salvando La vida a esa persona O evitando Alguna posible catástrofe Si vives en Estados Unidos Sabes a lo que me refiero Pero bueno Si eres nuevo Suscríbete Y mira mis otros videos Que están súper mejor que este A los subs nuevos y viejos Denle la campanita Para que no se pierdan Algún sorteo que haga en el futuro Y nada chicos Hasta la próxima